A ver, como ustedes saben, los fines de semana, hay un programa que ya hace varias semanas trata de sorprender a la familia en general y a muchos de ustedes que también han pasado por fábrica de sueños. Pues bueno, les cuento que uno de ustedes, ya sea del equipo rojo o del equipo verde, va a formar parte del programa, va a formar parte de fábrica de sueños, va a ser sorprendido por fábrica de sueños. Lo que yo voy a hacer a continuación es separar a cuatro, a cuatro combatientes que el día de mañana van a estar conmigo en el programa, de los cuales uno va a ser sorprendido. Mañana a partir de las ocho de la noche, ustedes van a ser testigos de lo que empezó aquí, en combate. Yo me voy a colocar en la parte posterior y voy a ir pasando por detrás de ustedes. Pero a mí yo también. Ya también, porque tú también puedes ser parte de fábrica de sueños. Y los voy a ir a la persona que toque, va a dar un paso adelante porque esa persona el día de mañana va a estar en el programa. De los cuales, como ya lo dije, uno va a ser sorprendido. Yo también quiero ir a su programa, señor. Puede ser también usted, jefe, el sorprendido. Tendría que bajar nada más. Muy bonito, ¿eh? Cuatro entonces de ustedes, de los combatientes, la parte de fábrica de sueños, el día de mañana. Julián, de un paso adelante. Paso adelante, por favor. Usted, el día de mañana, podría ser sorprendido en fábrica de sueños. Julián Suki. El capitán del equipo rojo. ¿Y de qué forma? Eso no lo sabemos, pero eso es un sueño. Son fábricas, son sorpresas que se le hacen a la gente en general. La China hasta ahora no estaba en fábrica de sueños. Ah. Y todavía no va a estarlo. Sigues soñando todavía, chiquita. Israel, ya fue parte de fábrica de sueños. Y dos veces todavía. Así como Zumba. Diana, todavía Londra recién se ha incorporado al combate. Ernesto. De un paso adelante. Uy, eso quiere decir, faltan dos personas más, sumadas a Julián y Ernesto, que serán sorprendidos el día de mañana, a partir de las ocho de la noche, en fábrica de sueños. No se lo pueden perder, porque uno de estos combatientes va a ser sorprendido. ¿Y de qué manera? Estar eliminado el día de mañana. Yamila. Yo he visto que Ernesto está ahí, ¿no? Gracias, no, eso quiere saber más. Muy bien. Yida. No, le tienen a los labios a Yida. De un paso adelante. Un paso adelante para Yida. Yida es la paga. Uy, faltaría uno entonces. Y esos cuatro, como dice. Ya está Ernesto. Ya está Julián. Ya está Yida. Falta un combatiente más, que el día de mañana podría estar en fábrica de sueños. Ya está Yida. Yida es que se emociona y Julián después también igual. Ernesto. Está con los ojos rojos Ernesto también. Yo creo que... Esto es lo bonito justo, Vivi, pero... Lo de mañana puede ser interesante y el cuarto combatiente que podría estar tranquilamente en fábrica de sueños es Zumba. Adelante, Zumba. De un paso adelante. Únanse, por favor. Ernesto, por favor. Bueno, solo les comento que el día de mañana, uno de ustedes va a estar en fábrica de sueños. Ahora sí, chicos. A sus respectivos lugares. Regresen a sus lugares. Volvemos, aterrizamos nuevamente. Deben de soñar hasta el día de mañana. En fábrica de sueños. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche con Yampipi Díaz. Ahora sí, continuamos con combate. Exacto. Vamos con la siguiente competencia. ¿Por qué no me hiciste que me fueras adelante? Yo después te voy a tocar a ti. De otra manera.